Los beneficios del retinol son múltiples para la piel. Por un lado nos ayuda a prevenir el envejecimiento y también a corregirlo. Regula la secreción grasa de la piel. Ayuda a que se regenere mejor nuestra piel y se renueve la superficie. Y además estimula la producción de fibras de colágeno y de elastina, por lo que la piel va a estar mucho más firme. Para mí los beneficios que tiene el retinol en la piel son todos. Es el gran transformador de la piel.